La justicia va a sentar en el banquillo de los acusados a 26 personas imputadas en el denominado caso de Miguel, 20 de ellas ligadas directamente al Partido Nacionalista Vasco. El juez aprecia indicios sobre la presunta comisión de graves delitos, delitos de prevaricación, de omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas, negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, falsedad en documento público contra la hacienda pública y alteración de precios en concursos y subastas públicas. Los delitos, por lo tanto, son extraordinariamente graves. Tras conocerse el auto del juez, usted aseguró que el Partido Nacionalista Vasco fue ejemplar desde el momento en que se conoció el caso en 2010. En una entrevista radiofónica usted reivindicó la presunción de inocencia, pero a la vez denunció la judicialización de la política y dijo textualmente que cinco años han transcurrido para que lleguemos a la apertura de juicio oral, en un tiempo curioso también. Se le olvidó decir que el juez instructor ha visto dificultadas sus investigaciones por la falta de medios humanos, ya que el Departamento de Interior y de Seguridad no designaba los agentes necesarios para desarrollar correctamente las investigaciones. Yo le quiero preguntar si considera que el Partido Nacionalista Vasco en todo este tiempo ha estado a la altura de las circunstancias y, especialmente, le digo, en los últimos días. Yo le quiero preguntar si considera que usted y el Gobierno han estado a la altura de las circunstancias y han respondido como debían. Y quiero también preguntarle si afecta a su Gobierno la implicación del Partido Nacionalista Vasco en el caso de Miguel. Estamos hablando, al fin y al cabo, de una trama organizada de comisiones ilegales que afectaría a una veintena de personas relacionadas con el Partido Nacionalista Vasco. No podemos olvidar que el señor de Miguel era número dos del Partido Nacionalista en Álava y que utilizó su correo electrónico de la Diputación para reclamar una comisión. Son hechos graves. ¿Qué piensa usted en relación a esta cuestión? Señor Lendacari, yo, sin embargo, considero que ustedes no han estado a la altura, ni el Partido Nacionalista Vasco, ni usted, ni el conjunto del Gobierno. En primer lugar, tengo que decir que, ciertamente, nos resulta muy difícil de pensar que el Partido Nacionalista Vasco no tenía nada que ver en relación a esta cuestión. Estamos hablando de muchísimas personas que estaban directamente relacionadas con el Partido Nacionalista Vasco. Pero, en todo caso, me quiero referir a algunas declaraciones que han realizado personas destacadas del Partido Nacionalista Vasco y usted mismo en los últimos días. El señor Ortúzar ha dicho que la investigación podría tener un interesado impulso político. Ha dicho que estamos ante un maltrato al PNV. Ha dicho que no se han dado todas las garantías procesales. Ha atacado al fiscal jefe de Álava. Ha hablado de manipulación y ha dicho que hay un interés en tirar piedras contra el tejado del país, como si el Partido Nacionalista Vasco fuera Euskadi. Quien está detrás suyo, es decir, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en este Parlamento ha dicho que hay una intencionalidad para que el caso aparezca en vísperas electorales. Y usted mismo ha denunciado la politización de la justicia y ha hablado también de interesado impulso político. Por todo esto, considero que ustedes no han estado a la altura. En lugar de criticar al fiscal, en lugar de criticar la justicia, lo que tenían que hacer, y todavía están a tiempo, es denunciar a los corruptos y decir claramente que esos comportamientos son inadmisibles. Eso es lo que tenía que usted haber dicho usted y el Partido Nacionalista Vasco, en lugar de tratar de criticar la justicia o condicionarla, criticar contundentemente a los corruptos, cosa que ustedes no han hecho. Eso es lo que tenían que haber hecho.